Amigos, hemos llegado al segmento final de nuestro programa de hoy, pero nos hemos terminado tranquilos. Saludos y bendiciones. Este es para usted, Dr. Norman. Dr. Norman González Chacón, con los dos apellidos y todo. Ahora mi admiración es mayor. Usted no se esconde para decir su pensar, como hace la mayoría de los que viven en Puerto Rico, puertorriqueños y los que no lo son. Pienso igual que usted con relación a la Junta de Control Fiscal. No me escondo para decirlo, aunque a veces me caen chinchas. Al igual, no me escondo para decir que me sané comiendo papa, zanahoria y remolacha. Dios los continúe bendiciendo. Sí, fíjate, él tiene razón. Yo soy claro en mi forma de pensar, el que le guste, que le guste, el que no le guste, que no le guste. Pero ya es el momento de decir las cosas como son. O sea, que los políticos han sido igual que los médicos en ese aspecto, que no le dicen la verdad muchas veces a los pacientes hasta que es tarde. Y tanto los médicos como los políticos tienen que aprender a ir de parte de la verdad y de la justicia. Porque de lo contrario, tarde o temprano se ven los resultados y los resultados, pues entonces son anaudizantes. ¿Sabes qué palabra es esa? Anaudizantes. Son vergonzosamente complicados en el término de que tarde o temprano todo se sabe, todo sale a la luz. Entonces cuando todo sale a la luz, aunque sea tarde, siempre se va a ver manchada la reputación de una persona que en un momento le dijeron honorable. Y todo el mundo le decía honorable y se ponía el título de honorable, pero resultó que no era tan honorable. Porque estaba haciendo cosas por detrás, como dicen, por debajo de la mesa. Y en eso los políticos tienen que aprender una gran lección de todo esto que está ocurriendo. ¿Para qué? Para que vayan de parte siempre de la justicia, de la verdad y que vayan a servirle al pueblo, no a servirse ellos del pueblo. Y eso es lo que la Junta les va a enseñar. Yo espero que la Junta, la Junta, yo espero que la Junta no haga lo mismo que hacen los políticos, es que un día no se estén sirviendo también del pueblo. Porque ya, ya el pueblo está cansado de eso y ya la gente, ya la gente, fíjate, mira, mira qué fenómeno ocurre en Colombia. ¿Tú viste lo que pasó en Colombia? Yo todavía tengo que analizarlo más, tengo que leerlo un poquito más. Eso está bien interesante. Y yo me paso, tú sabes, yo estoy viendo lo que está pasando en el mundo entero, lo analizo desde el punto de vista siempre particular mío, que no es el mismo de todo el mundo, pero fíjate. Pero para ponérselo en perspectiva a la gente, se celebró un referéndum ayer en Colombia, donde las personas tenían que votar sí los que favorecían el acuerdo que se había llegado con la guerrilla y no los que no lo favorecían. Este acuerdo fue hecho en Cuba, allí fue que se realizó entre el gobierno de Colombia y la guerrilla y llegaron a unos acuerdos que no fue fácil, ellos así lo admiten, y ayer sometieron al pueblo de Colombia a ratificarlo porque así contaba en lo que ellos habían acordado. Y sorpresivamente para muchos, obviamente algunos no, ganó el no, el que no aprobaban lo que habían acordado. Entonces el problema se extiende, doctor, a que nunca pensaron, ni la guerrilla ni el gobierno, pensaron que eso podía suceder, por lo tanto no hay un plan B para seguirlo. No, la guerrilla depuso las armas y se incorporaron, salieron de las selvas y se incorporaron a las ciudades porque se dieron por perdido, ¿por qué? Porque sabían que iban a perder. Entendían que iban a perder. Ajá, y entonces fíjate tú lo que se da, fíjate qué fenómeno se da y eso puede pasar en Puerto Rico, eso puede pasar en Puerto Rico si hay mucha gente disgustada que no pueden escoger a un líder sobre otro y entonces llegamos a un punto donde la guerrilla sea la que gane y eso sería desastroso para este país porque los que no estamos de acuerdo con ese modo de proceder, de que hay que proceder desde el clandestinaje, tendríamos que irnos del país. O sea, es triste eso, que tengamos que dejar nuestra patria porque los que supuestamente reclaman la patria no saben manejarla tampoco como no han sabido manejarla los políticos de turno que han sido escogidos por el sufragio del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no ha sabido votar. El pueblo ha votado fanáticamente porque el pueblo no ha sabido poner, como dicen, la acción donde la acción debe de ir y en su momento pues tenemos ese temor, ¿verdad? que vaya a ocurrir también, si no en estas, en otras elecciones, pero estas son cruciales porque en estas vamos a escoger la persona que va a estar dentro, prácticamente dentro del asunto de la manejando con la Junta el destino del país, ¿ves? O sea que ya no es un gobernador común y corriente, es un gobernador muy especial que tiene que saberse manejar dentro de ese ambiente, que tiene que dominar bien el idioma inglés y español, que tiene que saber intercambiar con personas que están en un nivel posiblemente superior en otras áreas, por ejemplo en el área de finanzas y del conocimiento profundo de cómo se manejan los negocios y eso, y esa persona se tiene que, tiene que manejarse ahí y eso pues hay que pensarlo bien, a ver cómo es que vamos a emitir ese voto de tal forma que no cometamos otro error como se cometió en las elecciones pasadas, que yo digo que la gente por castigar a un gobernante se castigaron ellos mismos, que no vuelva a ocurrir eso. No, aquí lo importante es que cada persona, como decimos aquí continuamente, lee, estudia las situaciones, no te dejes impresionar por nadie, ni estos mensajes que te llevan, y mira con estos anuncios, como dijeron ustedes ahorita que yo pues no comenté nada, espero comentarlo en el nuevo programa esta tarde, con estos anuncios que verdaderamente nos hacen reír y cuando usted está ridiculizando a otra persona, para mí, para Jorge Hincene, usted lo que sabe es lo que usted me demuestra a mí, la falta de educación y carácter que usted tiene, porque el que ridiculiza a alguien tiene que estar disponible y dispuesto para que lo ridiculicen a usted, y si usted se respeta y respeta a nuestra juventud, respeta a su familia, usted trata a todo el mundo con respeto para que usted sea merecedor de ese mismo respeto, Lamentablemente se me acabó el tiempo, dígame, doctor. No, la última palabra es que el voto castigo, a quien castigas al pueblo. Claro. El mismo pueblo se castiga a sí mismo. Si no, mira a ver cuántos impuestos nuevos están pagando. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, como de costumbre, de 6 a 8 en vivo, los invito, que como dije ahorita, esta tarde comenzamos un nuevo proyecto, aquí en Tío ATV, yo seré el mantenedor del mismo de 4 a 6 de la tarde en vivo, donde vamos a estar hablando de las noticias que suceden diariamente en nuestro país, fuera de Puerto Rico también, y también parte integral del programa, vamos a tener invitados de todos los partidos políticos, participando con nosotros todos los días, y yo espero que vengan, no a ridiculizar el adversario, sino a decir qué nos ofrecen a cada uno de nosotros, porque eso es lo que buscamos en Tío ATV. Los espero esta tarde a las 4 de la tarde en vivo, y mañana a las 6 de la mañana también en vivo. Que tengan un lindo y excelente día.